Así pues, recapitulando, habíamos realizado con escasa fortuna nuestro intento de unir los 9 puntos de acertijo de Sam Lloyd mediante una especie de zigzag, lo cual no nos permitía resolver el enigma, pero sí nos permitía avanzar hasta la función z de Riemann. ¿Y qué aspecto presenta esta función matemática? Bueno, pues presenta el siguiente aspecto. Bueno, esta fórmula que aparece arriba simplemente es un sumatorio, es decir, si te fijas en la de abajo es simplemente ir sumando estos términos. Entonces, aquí tenemos un 1, 2, 3, etcétera, así hasta infinito. Y lo único que tiene esta función que la convierte en una función bastante especial es que el exponente de cada denominador es lo que se denomina un número complejo. No es el momento de explicar aquí qué es un número complejo, lo que sí suelen decir los matemáticos es que consta de una parte real y de otra parte imaginaria. Así pues, en las matemáticas también hay, por así decirlo, una cierta magia que opera en el interior de esta función, ¿no? Bueno, vista así, esta función tampoco presenta, digamos, nada especial, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de interesante esta función? Bueno, esta función tiene de interesante que la podemos convertir en otra función. Es como decir lo mismo de otra manera, igual que decimos que una persona es lista y podemos decir de la misma persona que es inteligente y queremos decir lo mismo, de esa forma podemos convertir esta función en esta otra, donde, como ves, en los denominadores aparecen números primos. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, no solo no es una función más complicada que la anterior, sino que este hecho la convierte en una función extremadamente especial, como vamos a ver enseguida. Vamos a hacer el siguiente experimento. Imaginemos que tenemos las piezas en una caja de ajedrez, abrimos la caja, cerramos los ojos, metemos la mano, tomamos unas cuantas y las dejamos caer al azar, es decir, donde caigan en un tablero de ajedrez completamente vacío. ¿Cómo podrían caer las piezas? Bueno, pues digamos, por ejemplo, que caen de esta manera. Esta es una de las posiciones que se emplean en lo que se denominan tareas de memoria. ¿Y en qué consisten las tareas de memoria relacionadas con tableros y piezas de ajedrez? Consisten en que a los ajedrecistas se les plantea como un reto una posición de este tipo y se les pide que traten de recordar el mayor número posible de piezas y cómo están situadas en este tablero. Es una tarea que los ajedrecistas no suelen superar muy bien, de hecho, más o menos, la realizan de la misma manera que una persona que te puedas encontrar por la calle. ¿Y por qué ocurre esto? Pues se supone que esto ocurre porque las piezas están distribuidas al azar, es decir, nos siguen unas determinadas reglas, no podemos relacionarlas de una manera ordenada. Y este es el problema. Pero, ¿qué ocurriría si en lugar de ver esta posición así, tal y como la vemos, la hacemos pasar por un filtro, nos ponemos unas gafas especiales, por ejemplo, pongamos unas gafas marca Voyfisher, una marca muy especial, y esto nos permite polarizar la luz de alguna manera, ver esta posición de una forma muy distinta. Ahora, ¿podríamos entonces apreciar un orden en la posición que nos llevará a recordar dónde están las piezas? Bueno, quizás no podemos apreciar un orden, pero lo que sí podemos hacer es tratar nosotros de incorporar nueva información para que todo se ordene de una forma que sea natural para nosotros, de una forma que podamos recordar. Por ejemplo, este experimento lo realizamos, creo que fue el año pasado, sí, año 2015, en un monográfico que tenía que ver con el ajedrez, y puse esta posición y comenté que quizás había una forma de relacionar las piezas. Es un truco que emplean con frecuencia las personas que se dedican en competiciones también oficiales a recordar cantidades numerosas de información. Por ejemplo, cómo están ordenadas las cartas de una baraja. Son capaces de recordar un montón de barajas de una forma increíblemente rápida. Entonces aquí podemos aplicar un truco mnemotécnico, porque así se llama trucos de memoria, parecido. Por ejemplo, supongamos que la letra inicial de la pieza, T en el caso de una torre, P en el caso de un peón, etc., la podemos incluir en una palabra que vamos a formar. Aquí la tienes, por ejemplo, T, torre. Después podemos añadir también, podemos pensar también en que la posición de esa letra, por ejemplo, puede ser la primera, si la torre es una torre blanca, pues nos dice el color de la pieza, ¿de acuerdo? Y luego para codificar la fila en la que está cada pieza, por ejemplo, aquí estaría en la fila número 8, la torre, pues podríamos inventarnos una palabra que tenga esa cantidad de letras, en este caso, 8 letras, ¿de acuerdo? Entonces así podríamos formar 4 palabras diferentes para las 4 piezas que están ahí en la columna A. Por ejemplo, las palabras serían tormenta, ático, opio, sand. Estas fueron las que se me ocurrieron a mí en ese momento. Supongo que habrá muchas más. Y al igual que hacen los expertos en temas de memorización, las hacemos formar parte de una frase, una frase loca, una frase que sea aparentemente una barbaridad, pero que tenga algún sentido, digamos, especial para nosotros. Que la podamos recordar emocionalmente porque sea algo muy poco habitual. Entonces, es lo que se llama, o se podría llamar una frase divertida, una frase emocional con estas palabras. Bueno, la frase que se me ocurrió en este momento, hay que tener en cuenta que fue lo que salió, ¿no? A veces salen cosas así un poco locas. Entonces, era la siguiente. Sam estaba fumando opio en el ático durante la tormenta. Entonces, bueno, te imaginas un poco la escena, es una escena loca. De hecho, había un chico ahí que se llamaba Samuel, que era menor de edad. Bueno, esta frase es un poco... Se sale un poco de tono, pero hay que tener en cuenta de lo que estábamos hablando. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora olvidemos que estamos hablando de piezas en un tablo de ajedrez. Y tomamos, supongamos que fuéramos capaces de meter la mano ahí en los números primos, ahí infinitos, como mostró Euclides. Y los dejáramos caer al azar, digamos que sobre una mesa. Podrían caer unos cuantos, digamos así. Entonces, da la impresión, a menos de simple vista, de que los números primos están distribuidos al azar. No siguen ningún orden, no seríamos capaces de saber dónde caen. Así que podemos ver que el 3 y el 5 están muy próximos, el 7 también está muy próximo, pero si seguimos sumergiéndonos para ver su distribución, entonces veríamos que hay algunos que están muy alejados, etc. Pero, ¿qué ocurriría si nos ponemos unas gafas especiales, en este caso gafas matemáticas Z-Riemann, que tendrían que ver con la función Riemann, y esto nos permitiera de alguna manera ver esto desde una perspectiva diferente? Veríamos algo interesante. Bueno, pues resulta que si tenemos en cuenta números primos, la función Z de Riemann, hay algo que podría resultar. Imaginemos que tomamos una torre del ajedrez, recuerda, si no lo sabes, te lo digo yo, las torres mueven recto, y esta torre especial sería capaz de moverse a través de los números primos, de la misma manera que una torre real, solamente que desde fuera nos parece que la torre no se mueve recto, se va moviendo en diagonal, en zigzag, si recuerdas el enigma del hoy de antes. Por ejemplo, así se va desplazando por los números primos, pero en cierta forma es una torre y se está moviendo recto. Si lo viéramos de otra forma, se movería recto. ¿Podría esto llegar a ocurrir? Bueno, pues por ahí van un poco los tiros y por eso la función Z de Riemann, los números primos, se ha convertido en algo, se ha convertido en un boom, algo tremendamente interesante. Bueno, al igual que nosotros, realizamos gráficas de este estilo, tomando las jugadas en una partida de ajedrez y viendo los tiempos que ha tomado la decisión, lo que nos ha costado tomar la decisión para realizar las determinadas jugadas, esto nos puede dar una información muy interesante, los entrenadores la utilizamos, bueno, no muy a menudo, pero sí que nos resulta bastante útil. Entonces, de ahí podemos obtener algunos patrones interesantes. Por ejemplo, aquí podríamos ver dónde se ha empleado mayor cantidad de tiempo, dónde se ha empleado la misma cantidad de tiempo de forma regular, por ejemplo, cada tres jugadas, más o menos en este caso, dónde no se ha empleado nada de tiempo, es decir, ha sido una decisión automática o muy rápida, quizás haya sido un cambio. Bueno, pues de la misma manera que los ajedrecistas empleamos este tipo de gráficas, también podemos, digamos, trasplantar la función z de Riemann a verla de forma gráfica. ¿De acuerdo? No es una gráfica normal, esta sería una gráfica en dos dimensiones, en realidad esta sería, bueno, sería un poquito más complicado de explicar, prefiero dejarlo así, ¿vale? Entonces, si hacemos que la función z de Riemann sea igual a cero, ese sumatorio que veíamos antes que integraba después los números primos, bueno, pues lo hacemos igual a cero, nos dará lo que se denominan los ceros de la función, de esta función z, y si los distribuyéramos a través de lo que se denomina el paisaje de Riemann, en este caso está aquí tumbado para que lo veas, digamos, de una forma más clara, bueno, pues ¿dónde caerían estos ceros? Los ceros irían cayendo en estos puntos, lo que a veces se denomina valles o también se dice que los ceros están situados a nivel del mar, ¿de acuerdo? Recuerda que todo esto, pues, es una forma de hablar matemática, no es nada completamente real, ¿no? Bueno, pues irían cayendo más o menos así, en lo que tendrían como parte real, recuerda que estamos hablando de números complejos, y una parte real de una imaginaria, entonces parte real igual a 0,5 o 1 medio, ¿de acuerdo? O sea, así como se suele decir, entonces, así como hemos comentado antes que podemos emplear una torre, pues podemos tomarla aquí también, tomamos una torre, la ponemos al principio del camino y nos podríamos ir desplazando poco a poco a través de esos valles, a través de los ceros situados a nivel del mar y nos iríamos moviendo en línea recta. Entonces, la hipótesis de Riemann, que es un enigma que todavía hoy continúa abierto, enseguida comentaremos, pues, un poco dónde fue su boom, o uno de esos booms históricos. Bueno, pues la hipótesis de Riemann nos plantea lo siguiente, ¿caerán los infinitos números primos vistos a través de la función z en la ruta de la torre? Bueno, es una forma de decirlo. Desde luego, es algo muy interesante. De hecho, hoy en día, muchas demostraciones matemáticas comienzan con si la función, perdón, si la hipótesis de Riemann es cierta, entonces tal y tal cosa ocurre. Entonces, todas las demostraciones están basadas en que esto realmente funcione. O sea, sí. Y no todas esas otras demostraciones, si algún día se probara lo contrario, quedarían obsoletas. No servirían para nada. Bueno, ¿te llevarías un millón de dólares si eres capaz de probar esto matemáticamente? Pues sí. Hay unos cuantos problemas que todavía hoy siguen sin solución sin solución y existe esta cantidad de dinero, un millón de dólares, para que nos resuelva. Obviamente, ya te adelanto que es terriblemente complicado a no ser que haya otro punto de vista que se haya pasado por alto completamente, cosa que de vez en cuando ocurre. Bueno, si seguimos las rutas, digamos, habituales, desde luego parece algo que todavía es bastante complicado de probar. Muy bien, este fue el señor que le dio, si cabe, más vigencia todavía a la hipótesis de Riemann. ¿Quién es este señor? Se llamaba Gilbert. Y, bueno, era una persona que personalmente creo que me hubiera agradado bastante conocer. Tiene unas cuantas anécdotas interesantes. Vamos a ver primero dónde nació un mapa de Europa de la época, de año 1862. El mapa es de por ahí aproximadamente de esas fechas. Nació ahí, lo vamos a ver en una ampliación. Muy bien, esta ciudad, matemáticamente, enseguida lo comentaremos, es muy nombrada. Es la ciudad de Königsberg, actual Kaliningrado. Este sería el nombre, digamos, castellanizado. Kaliningrado. ¿Por qué es famosa esta ciudad? Bueno, pues, esta ciudad es famosa matemáticamente por el célebre problema de los siete puentes de Kaliningrado. ¿Y en qué consistía este problema? Bueno, en... No sabemos si se lo preguntaba la gente realmente qué es lo que se cuenta, o si eran simplemente los matemáticos los que se plantearon este pequeño enigma, ¿no? Y decía lo siguiente, algo muy parecido a lo que nos propuso Sam Lloyd con los nueve puntos. ¿Podemos cruzar los siete puentes sin... O sea, todos sin volver a pasar por el mismo? Es decir, imagínate que tienes un lápiz y comienzas en un puente, digamos, que este de izquierda, pues, ¿serías capaz, con un solo trazo de ese lápiz, de enlazar los siete puentes sin volver a pasar por ninguno? Bueno, pregunta matemáticamente, pues, muy interesante. Pregúntale a tu profesor de matemáticas porque, bueno, es algo... es algo chulo de comentar. Bueno, pues, este señor Gilbert dio una conferencia de matemáticas que se convirtió en lo que se llama un clásico. Bueno, año 1900, ahí en el cruce del siglo, él comentó de forma específica, pues, creo que eran 23, no me fue a la memoria, 23 problemas que seguían abiertos en las matemáticas y uno de ellos era precisamente este, la hipótesis de Riemann. Hay algunos, como ya hablamos de Wiles, que resolvió el último teorema de Fermat. Bueno, pues, algunos están resueltos, otros siguen todavía abiertos y algunos tienen un premio de un millón de dólares, como acabamos de comentar. Muy bien, ¿y qué decía... ¿qué decía Gilbert a propósito de la hipótesis de Riemann? Decía, si me despertara después de dormir durante mil años, mi primera pregunta sería... ¿cuál te imaginas tú que sería la primera pregunta? Bueno, supongo que nosotros tendríamos cada uno la nuestra, ¿no? Si la civilización, si los humanos, pues, seguimos todavía enteros y de una pieza, ¿no? O si hay vida extraterrestre o ese tipo de historias, pero hablando de un matemático como Gilbert, este se preguntaba si habría sido ya demostrada la hipótesis de Riemann. Bueno, pues, quién sabe. Quizás haya sido demostrada, quizás no. Muy bien, aquí el señor Riemann, que a propósito de uno de sus nombres, George, pues es coincidido con el mío, aprovechando, pues, bueno, lo comento con una curiosidad, nos hace una pregunta interesante. Dice, por cierto, acabo de rebajar mis N modelos, es decir, un montón de modelos de gafas Z de Riemann de Z1, o sea, que metemos ahí el 1 por la función Z de Riemann a Z2 euros. Y nos pregunta si este precio nos parece razonable. No estaríamos hablando aquí de números complejos, sino que simplemente le metemos números enteros, el 1 y el 2, ¿vale? Entonces esto quedaría así, función Z2, y ¿crees que este precio es razonable?